Continuamos, a punto, con Juan Carlos Fernández Reflexión de hoy Amigos, quiero decirles que en líneas generales estaría de acuerdo con que el gobierno venezolano llegue a un acuerdo con la empresa DirecTV y se restituya el servicio de televisión satelital de esa empresa en Venezuela que es el mayor proveedor de esos servicios en todo el país yo estaría absolutamente de acuerdo pero me quiero referir a la eficiencia de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia imagino que han sido los cacerolazos tres días de intensos cacerolazos en Caracas el pueblo caraqueño reclamándole al gobierno nacional que le devuelvan su derecho no a ver venezolana de televisión a ver los canales internacionales, a ver las novelas, a poder entretenerse porque la televisión es información pero mayormente la gente utiliza la televisión como un entretenimiento digo esa eficiencia porque en Venezuela destruyeron el sistema eléctrico nacional y yo no he visto a un constituyente como hicieron con DirecTV ir a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a solicitar una medida de amparo para que sea restituido el servicio eléctrico en Venezuela no he visto en ningún momento que se haga lo mismo con el servicio de agua en Venezuela no he visto que se haga lo mismo con los servicios que han ido enajenando por destrucción a los venezolanos ese Tribunal Supremo de Justicia hoy ha vuelto a demostrar que está al servicio de una sola causa de la causa del gobierno de Nicolás Maduro y no al servicio de la causa de la constitución que es donde debería estar ese Tribunal debería estar admitiendo querellas en contra de quienes han destruido el sistema de servicios públicos venezolanos ese Tribunal debería estar atendiendo por ejemplo a los enfermos del riñón que no pueden dializarse porque no consiguen gasolina porque las empresas de diálisis están funcionando muy mal que todo eso lo que depende del seguro social venezolano es un verdadero desastre ese Tribunal Supremo de Justicia debería atender el reclamo de los trabajadores de CanTV y de los usuarios de CanTV que vieron como todo el sistema de conectividad telefónica oficial en Venezuela se desapareció y nada sucedió ese es el mismo tribunal que le debe a los venezolanos una respuesta sobre los diputados del Estado Apure ese es el mismo tribunal que decretó el desacato de la Asamblea Nacional para dejarla inoperativa ojalá y alguna luz los iluminase los iluminara en algún momento para que ese tribunal fuese tan eficiente como es cuando recibe una instrucción de alguien para los reclamos de los ciudadanos que legítimamente deberían poder ir al Tribunal Supremo de Justicia y encontrar respuesta encontrar justicia por ejemplo lo que está sucediendo con la cuarentena la denegación de justicia que está ocurriendo en Venezuela casos civiles casos penales casos mercantiles todo está paralizado eso es denegación de justicia y no puede ocurrir en un país en Venezuela en este momento usted no puede comprar ni vender una casa tenía que hacer un documento privado porque no hay registros donde usted pueda ir a presentar su documento eso es denegación de justicia y ese tribunal tendría la obligación con todas las medidas y restricciones atinentes a la pandemia devolverle el derecho a la justicia al pueblo venezolano son eficientes para unas cosas pero para las otras no pintan mis queridos amigos para las otras ni siquiera existen identificamos y ya regresamos ya regresamos a punto con Juan Carlos Fernández con Juan Carlos Fernández con Juan Carlos Fernández